Y una vez más nos hacemos presente en este lugar Ah pues si Chata 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 ¿Y ahora? Chata ¿Para qué hora va a salir la pared? ¿A las 6? ¿A las 6? ¿A las 6? ¿A las 6? ¿A las 5 falta? ¿Ya pudiste traer el vestido André? ¿Ah? ¿Ya pudiste traer el vestido? Yo me lo he hecho a la casa ¿Y qué por los vestidos? Ya va agarrando palmaiz Jajaja 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Jajaja Jajaja Pero dígale que se suscriban Jajaja Jajaja Pero cuando llegan los Mír ¿Y allí que conocen los chalos? Jajaja 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 Ya casi 12 Jajaja Jajaja Apenas 200 Jajaja 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 Para qué?